Hola, hoy hablaremos del capítulo 26, temporada 1 de Pájaro Soñador. Comencemos. Este capítulo comienza con Emre. Él llega a la casa de Aileen y esta lo recibe. Ambos pasan al patio y Emre le pregunta por qué se reunió con Levent para desayunar. ¿Acaso quieres quitarnos ese cliente? Aileen le dice, no quiero quitarles nada, solo estoy compitiendo. Mi agencia está pasando por un mal momento, por eso me reuní con Levent. Emre se pone de pie enojado y le dice, ¿acaso no hay más clientes en Estambul? Aileen le dice, yo llevaba tiempo hablando con él, pero decidió trabajar con ustedes, no sé qué hacer. Emre le dice, sé que la agencia está pasando por un mal momento. Cedil me dijo que hipotecaste esta casa. Aileen finge enojarse y dice, ¿qué? Esto es una falta de respeto. ¿Cómo pudo ella llamarte? Ahora mismo la llamaré. Emre le dice, cálmate. Como yo compré esta casa, ella creyó que era oportuno decírmelo. ¿Por qué tú no me lo dijiste? Aileen le dice, no me contestas las llamadas. ¿Cómo iba a decirte? Emre le dice, cancela la hipoteca. Aileen le dice, sabes, esta casa no significa nada sin ti. Quizá la venda y me alquile una habitación en otro lado. Emre le dice, no, yo no te dije que termináramos la relación, solo que nos diéramos tiempo. Emre saca el anillo que Sanem le devolvió. Él lo pone sobre la mesa y le dice a Aileen, véndelo y paga tus deudas. Aileen toma el anillo y le dice, esperaba que cambies este anillo por otro y me propongas matrimonio. No puedo aceptarlo. Vete de aquí por favor. Emre le dice, tenlo tú. Soluciona tus problemas. Luego hablaremos. Emre se va y Aileen solo mira el anillo y sonríe. Ella consiguió que Emre venga a buscarla. Sabe que si lo presiona un poco más, él volverá a retomar la relación con ella. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Jan sentado en el patio. Enfrente de él está la piscina y Polen se está bañando. Polen lo mira y Jan le pregunta qué le pasa. Polen le dice, me pasa que no quieres venir conmigo aquí. Jan le dice, no me apetece. Él empieza a leer un libro. Polen solo lo mira y sigue pensando que hay otra mujer en su cabeza. Es así como acaba el día. Al día siguiente vemos a Jan, Emre y Polen desayunando en el patio. Tocan a la puerta. Jan sale a abrir y es Aileen. Aileen pregunta si está Emre. Jan le dice que sí. Aileen le dice, en realidad quería hablar contigo. Jan le dice, entonces pasa y hablemos. Ambos entran, van al patio y toman asiento a la mesa junto a Emre y Polen. Emre se queda sorprendido al verla. Aileen toma asiento y dice, Jan, vine a proponerte un trato. Tengo un proyecto con una agencia de autos. Si quieres, yo te lo puedo dar. Considéralo un regalo de reconciliación. Jan mira los archivos que Aileen le da y dice, estoy sorprendido. Es un regalo muy grande, pero sé que hay algo de por medio. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Aileen le dice, quiero compartir la campaña de los productos orgánicos del event. Quiero encargarme de esas tiendas. Llevo meses atrás de eso. Necesito el dinero. Me quedaré al margen de gallina. Solo me haré cargo de los productos orgánicos. Jan le dice, lo pensaré. Aileen dice que está bien. Ella se despide y se va hacia la puerta principal para irse. Pero antes entra a la habitación de Emre sin hacer mucho ruido. Abre el cajón de la mesa de noche de Emre y deja el anillo. Ella sale de la habitación y se va. Pasan las horas y vemos a Sanem en la tienda de sus padres junto a su madre y a Leila. En ese momento llega Jan en su auto. Él se acerca y le dice a la señora Mepkibe que se llevará a Sanem un rato. Tienen un asunto laboral pendiente. Mepkibe le dice que no se preocupe. Sanem subió al auto de Jan y dentro estaba Polen. Ellos llegan al terreno de la señora Reminé. Ellos bajan del auto y se encuentran con Levent, quien también acababa de llegar. Levent saluda a Polen y Jan les pregunta de qué se conocen. Polen dice, nuestros padres son amigos. Levent dice, cuando estudiaba en Harvard, Polen estaba en Estados Unidos. Nuestros padres nos presentaron. Ellos querían que nosotros seamos pareja, pero nunca hubo química. Levent le da la mano a Sanem y la saluda. Jan se queda viéndolo muy celoso. Todos entran y empiezan a hablar sobre cómo acomodarán todo y cómo decorarán las paredes con la pintura. Levent se cae y se ensucia un poco la chaqueta. Él dice, odio todo este polvo, saldré de aquí un momento. Levent sale y Polen tiene un poco de problemas para caminar con tacones en la arena. Jan la ayuda. Sanem ve a Jan y le dice, Jan, ¿puede venir un momento? Necesito preguntarle algo. Jan le dice, adelante, te escucho. Sanem le dice, venga aquí. Jan deja a Polen a un lado, se acerca a Sanem y le pregunta, ¿qué pasa? Sanem le dice, ¿me puede decir qué color irá a la fachada? Jan le dice, ¿qué? Aún no hemos hablado de eso. Ni siquiera hemos definido qué color irá el interior. Sanem le dice, solo quiero avanzar con todo al mismo ritmo. Jan le comenta cómo irá decorado del interior con un toque retro y afuera colores sobrios cálidos. Sanem apunta todo. Jan mira fijamente a Sanem y le dice, no quiero que se exagere nada. Sanem mira a Jan y Polen se queda viéndolos un momento. Sanem se pone nerviosa, estornuda y Jan ve a Polen y corre hacia ella para ayudarla. Sanem solo los mira. Luego de un rato, Jan, Sanem y Polen salen del área y se reúnen con Levent. Levent le dice a Jan, tenemos que presentar el anuncio con la nueva marca de inmediato. La gente tiene que ir conociendo y familiarizándose con la marca y cuando las tiendas estén montadas, la gente ya debería distinguirnos. Jan le dice que está bien, comenzarán con eso. Levent le agradece a Sanem su ayuda y le dice, no todo me quedó claro, pero ¿puedo llamarte para que me ayudes a solucionar mis dudas? Sanem sonríe y Jan dice, no, mejor llámame a mí. Yo me comunicaré con ella y le informaré, así yo también estaré informado. Polen le dice a Jan, vámonos, tenemos reserva para almorzar. Levent les pregunta dónde. Polen les dice, en el Moon Day Si. Levent, sorprendido, dice, en el Moon Day Si. ¿Cómo conseguiste mesa? Siempre está lleno. A mí me hicieron esperar tres meses para poder ir. Polen le dice, ven con nosotros si quieres. Y Sanem también puede venir. Mi amigo que trabaja ahí nos acomodará. Levent dice, claro que sí. Será una cita doble. Jan dice, ¿una cita doble? Levent dice, claro que sí. Somos dos parejas. Sanem dice, sí, claro. Jan mira enojado a Sanem. Luego de un rato vemos a Jan, Polen, Levent y Sanem en el restaurante. Levent le pregunta a Sanem si no va a tomar algo de vino. Jan contesta rápidamente y dice, Sanem no bebe alcohol. Polen dice, déjala, no están trabajando. Déjala que beba un poco. Jan dice, ella no sabe beber. Apenas bebe un poco y empieza a decir tonterías. Sanem dice, ¿digo tonterías? ¿Eso piensas? Ahora tomaré un poco. Sanem le pide vino a Levent. Jan dice, adelante, toma si quieres. Harás tonterías. Que sea lo que Dios quiera. Levent le dice a Sanem, ayer no acabamos de hablar. Estábamos hablando de la fiesta del 40 aniversario de la agencia. Sanem dice, oh sí, estábamos hablando del palco. Jan enojado dice, sí, sí, el palco. Dime Levent, ¿tú no ibas con una chica esa noche? Levent dice, sí, fui con Jessie. Jan dice, ¿viste Sanem? Él fue con una chica y adicional a eso no tenía barba. Levent dice, esa noche pasaron muchas cosas. Jessie se fue. Ella se puso celosa. Sanem dice, ¿por qué se puso celosa? ¿Qué pasó? Levent dice, no puedo decirlo. Es algo subido de tono. Sanem dice, ¿subido de tono o romántico? Levent dice, romántico para una mujer, subido de tono para un hombre. Sanem se pone algo pensativa y el mesero llega y ellos piden la comida. Jan conversa mucho con Sanem, incluso ella le da un poco de su comida a la boca y Jan también le da de probar su comida en la boca a Sanem. Levent y Polen quedan sorprendidos. Polen empieza a sentirse celosa. Levent intenta hablar con Sanem y le toca la espalda. Jan se pone muy celoso y le dice a Sanem, ¿podemos salir un momento? Quiero decirte algo. Sanem y Jan salen y Jan le dice, para ya con este juego Sanem, no sé qué estás haciendo. Sanem le dice, no sé de qué hablas. Si te preocupa mi relación con el señor Levent porque es un cliente de la agencia, puedes estar tranquilo. Entre Levent y yo no hay nada más que solo relación laboral. Jan le dice, en esa mesa solo estamos tú y yo. Polen se irá y Levent no es tu albatros. No te equivoques. Sanem le dice, no te metas en mis asuntos. Tú vete con Polen. Jan le dice, terminé la relación con Polen. Sanem le dice, regresa con ella. Son el uno para el otro. Sanem entra de nuevo al restaurante. Jan entra atrás de ella. Levent le dice a Sanem, si quieres nos vamos a otro lado y dejamos a Jan con Polen. Sanem dice, sí, dejémoslos. Levent dice, Sanem y yo nos iremos. Jan dice, Polen y yo también nos iremos. Polen está un poco mareada. Jan le ayuda a ponerse de pie y todos salen del restaurante. Jan para un taxi y sube a Polen. Jan se acerca a Sanem y le dice, ¿estás segura de esto? ¿Estás segura que quieres irte con ese imbécil? Sanem le dice que sí. Jan sube al taxi y se va con Polen. Sanem se queda viéndolos. Levent en su auto le dice a Sanem, adelante, sube, vámonos. Sanem le dice, disculpa, pero no quiero. Ya no quiero ir. Levent dice, bueno. Levent se va y Sanem para un taxi y se va a su casa. Pasan las horas y ya es de noche. Sanem recibe una llamada de Polen. Polen le dice, Sanem, estoy muy mal. Jan también se encuentra muy borracho, pero se fue. Tengo miedo que algo malo le pase. Ayúdame a encontrarlo, por favor. Sanem se queda pensando. El capítulo acaba con Jan. Él está en su cabaña de campo, sentado viendo unas fotos de Sanem, las que él le tomó en la campaña para la fundación de la mujer. En ese momento vemos a Sanem y Polen llegando en un taxi. Sanem le dice, Jan debe estar aquí, pero quizá él quiera estar solo. Deberíamos dejarlo. Polen dice, iré a ver si está bien. Polen baja del taxi, se acerca a la cabaña, pero por la parte de atrás y ve a Jan. Ella se acerca a Jan y queda totalmente sorprendida al ver a Jan viendo las fotos de Sanem. Ella se da cuenta que Jan está enamorado de Sanem. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.